Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hoy nos sentimos muy contentos de reinaugurar este campo deportivo que servirá para todos los deportes, para el béisbol, para el fútbol, para los seripeos, para el atletismo, para los bailes, para todos los deportes. Porque lo que queremos es que nuestros jóvenes sigan practicando todos los deportes y además de que combatir la obesidad, porque combatir la obesidad es prevenir enfermedades. Y esta obra se la agradecemos al senador Luis Miguel Barbosa Huerta quien sin conocernos nos acercamos, le metimos el proyecto y afortunadamente, gracias a Dios, nos apoyó, aún siendo de diferentes colores. Pero, pues de igual manera, lo sumamos después, se lo demostramos. Y pues, hoy, además quiero decirles que también ya nos autorizó dos proyectos. Un techado, para aquí el bachillerato que tenemos a un lado, un techado de un millón doscientos mil pesos y además, un millón y medio para adoquinar en nuestra Junta Auxiliar. Eso es, para este dos mil dieciséis. Y bueno, nos acompañan sus representantes. El senador fue invitado, pero el senador tiene múltiples de ocupaciones. Es difícil de acompañarnos. Pero desde aquí nosotros le seguiremos agradeciendo porque hoy, pues tendremos ya un campo digno, ya que tenemos la dicha de que en Totaltepet nos visiten jugadores de diferentes países y jugadores de liga mexicana. Es una satisfacción en toda la región de tener el veinticinco de diciembre en grande aquí en Totaltepet de Guerrero. Y pues, le quiero ceder el micrófono a mi amigo. ¿A dónde están los representantes? A ver, vénganse para acá. Vénganse para acá. Este, Arturo Coyote. Buenas tardes, señoras y señores. Para nosotros es un gusto venir en representación del senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Él quisiera estar con ustedes, pero sus múltiples ocupaciones y su agenda legislativa le impide. Sin embargo, les envía un cordial saludo. El compromiso del senador ha sido de apoyar el desarrollo de los municipios, en particular aquí de la región mixteca. Él es una persona de una gran sensibilidad y así como hoy estamos reinaugurando esta obra, seguramente nos veremos en los siguientes años haciendo la inauguración de otras obras. Porque el senador es una persona que siempre ha buscado que la gente mejore su calidad de vida. Ese es el compromiso que él tiene. Que las obras que él promueve sean para el bienestar, para el desarrollo de toda la población. Muy en particular, él busca el desarrollo de los niños, que son el futuro de los pueblos. Así como ha apoyado a los jóvenes y los va a seguir apoyando con esta obra, seguirá a través de nuestro amigo presidente haciendo los proyectos y las gestiones para que aquí se refleje en este municipio y en otros municipios como San Jerónimo, Zayacatlán, el progreso y el desarrollo. Ese es el compromiso de un proyecto de gobierno que verdaderamente atiende las necesidades de toda la gente sin distinción. Es un proyecto donde se busca que la mayoría de la gente haga sentir sus demandas y que él, con su sensibilidad, con su compromiso, con su responsabilidad, haga las gestiones necesarias ante las autoridades federales para que aquí en la Mixteca se refleje un verdadero progreso, un verdadero cambio, una transformación, que es lo que buscamos aquí. Que la gente tenga una calidad de vida digna como se lo merece aquí y en todo el estado de Puebla. Él quiere mucho a la Mixteca y los va a seguir apoyando. Muchísimas gracias. Bueno, y también quiero pedir unas disculpas por no haber presentado a mis amigos, amigos que siempre nos hemos visto en los deportes. Gallero, más conocido, que nos hemos conocido como futbolistas, como beisbolistas. Bienvenido, amigo Gallero, y que también ha participado el 25 de diciembre aquí en Tototepet y que ha sido campeón trayendo jugadores de Liga Mexicana. A mi jevencito que también fue presidente municipal, Daniel Sandoval, mi compadrito Don Procopio, ex presidente municipal, un excelente hombre también, mi amigo Manuel Durán de Petlacingo. A mi esposa, la presidenta del DIT, Guillermina Catarino González, mi amigo, presidente, vecino, hermano, Luis Río Villanueva. Bienvenido. Y mi otro amigo, representante de nuestro amigo Barbosa, bienvenido, mi amigo Jaime, pero más conocido como el borrego y líder en San Juan Iscaquiza. Bienvenido, mi amigo borrego, mi regidor de gobernación de San Jerónimo, Sayacatlán, mi cípico Abel Morales de San Jerónimo, Sayacatlán, mi contador Roberto Ortiz, que desde hoy de la mañana salió muy temprano de Puebla para acompañarnos a esta reina de la población y también el amigo regidor de San Jerónimo, Sayacatlán, doña Elvia, regidora, también. Pues bienvenidos y también a los medios de comunicación, periodista Jaime Tapia, del Comisteico, amiga Bárbara, licenciada del Contacto Sur, mi amigo del Picasso. Bueno, y todos, bienvenidos. Bueno, y pues a la de tres le damos el listón. A la una, a las dos, a las tres. Aplausos. 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 Gracias.